En el siguiente video vamos a hacer lo que es un juego de pies, entonces recuerden que pues bueno mientras nuestros pies tengamos una coordinación adecuada con nuestro cuerpo pues nos va a ayudar a que podamos ejecutar siguientes trayectorias y correr de forma adecuada en el campo o en una jugada real. Tenemos aquí cuatro conos para colocar, ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes puedan o el espacio que tengan para organizarlo. Pero vamos a hacer el primer ejercicio que va a ser correr el pisaje entre los conos, entonces ustedes acomodan los conos en hilera, esa es la cantidad que ustedes puedan ayudar a ustedes y pues lo vamos a correr en la siguiente forma. Voy a hacer el ejercicio marcado de forma caminada para que se entienda. Entonces vamos a correr sin sobrepasar demasiado los conos, siempre volteando los hombros. Vamos a empezar haciendo otro braseo. Y así va a ser el primer ejercicio. Yo hice el ejercicio caminando para que se bajara la barba, pero ustedes lo tienen que hacer con mayor velocidad. Por eso ya depende del espacio y el visón que tengan. Tampoco lo hagan tan apresurado. Y el ejercicio es que lo hagan marcado para que los manos se bajan. Entonces pueden empezar haciendo otro. Y ya agregamos sin sobrepasar la velocidad y ya vamos caminando. Así va. Ajá. En el proceso vamos a hacer una secuencia de tres repeticiones en el primer ejercicio. Ajá. Entonces acaban uno, se pueden dar una pausa de unos dos o tres segundos. Empiezan con otra serie nuevamente y a la hora que hagan tres veces. Ajá. Este va a ser el primer ejercicio y el más básico que tenemos. Bueno, el siguiente vamos a correr por en medio de los conos, poniendo el pie en un espacio. Antes va a hacer esto. Ajá. Y esto. Ajá. Y esto. Ok. Regresamos. Este va a ser el segundo ejercicio. Entonces ustedes lo tienen que hacer un poquito más acelerado. Sin tirar los cornos. Traten de librarlos. Entonces levantando la rodilla. Ajá. Este fue el segundo ejercicio. Igual hacemos tres repeticiones del ejercicio. Ajá. Y acabamos dos. El tercer ejercicio va a ser la misma forma. Pero ahora vamos a hacer dos, eh, dos, dos pisadas en cada huevo. Ajá. Entonces vamos a hacer esto. Emparejamos. Esto. Esto. Ajá. Lo vamos a hacer. Esta es la cuerda. Entonces vamos a quitarle marcarlo. Ajá. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a quitarle. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ajá. Esta es la secuencia. Vamos a ver si puedo hacerlo un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces ya llevamos tres, cuatro ejercicios, perdón. Y cuatro ejercicios. Tres veces cada uno. Vamos a seguir con la secuencia. Siguiente. Vamos a correr el zigzag o ir el zigzag con un pie. Ajá. Entonces el ejercicio es este. Ajá. El siguiente ejercicio va a ser exacto. Entonces. No se desalegra. No se vaya a la fuera de los conos. Muy pegados. Eso lo hacemos con un pie. Vamos a cambiar. Y vamos a irnos con el pie. Contrario. Tras veces de hacerlo le voy a hacer la frente. No recalquen tanto el talón. Muy bien. Eso lo vamos a hacer también tres veces con el pie derecho. Y tres veces con el pie izquierdo. Ajá. El siguiente ejercicio va a ser exacto. Entonces. Vamos a hacer aquí el resorte tres. El zigzag. Tres veces. Tres veces. Tres veces el ejercicio. El siguiente. Vamos a hacer. Vamos a picar cebolla. Igual el zigzag. Exacto. De trece. Al pongo. En con el siguiente paso. El siguiente paso. Y te ceruded. Ah. De trece. Al pie izquierdo Justa. Venga. De trece o viajes, voy a seguir. Al pie пример. El formas. Siempre vas a hacer YouDC. Y te draw a buscar. la vuelta, pasitos fin, pasitos fin, pasitos fin, así, bajamos, vamos a agregar un poquito de velocidad, si no se puede, no importa, háganlo en este paso, pero háganlo en este ejercicio, tres veces, ok, y este ejercicio va a ser, igual quizá, pero ahora vamos a correr siempre de tres, por el siguiente, siempre hacia adelante, así, vamos a salir, salimos, salimos, como si estuvieramos repesando y no dando, ok, este es el siguiente ejercicio, tres veces, tres veces dos, el siguiente vamos a hacer este giro, entonces, empezamos, con nuestro brazo derecho, hacia adelante, abrimos a la izquierda, completamente, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, y terminamos derecho, vamos a hacer eso tres veces también, bajamos, entonces, ya vamos con la secuencia, la nutrida de ejercicios, ya casi cumpliendo nuestro jugo, nuestro jugo de pies, básico, ajá, al siguiente, vamos a hacer, eh, backpedal, el zig zag, bajamos el zig zag, a lo siguiente, sin salir tanto del cono, sin salir tanto del cono, sin salir tanto del cono, nuestro brazo, pijito, y quedamos sobre las puntas, aquí, ajá, tres veces, tres veces, tres veces, ejercicios, ok, nos dicen que ejercicio va a hacer, vale, la harina con los brazos arriba, ahora sí, con una bandera, vamos a decir, el zig zag, ajá, tres veces, tres veces, el ejercicio, ok, y ya para concluir vamos a hacer, de, eh, gases cortos, entonces, todo va a ser siempre de frente, vamos a empezar tocando, el cono, regresamos de frente, vamos a ir hacia el otro cono, regresamos al primero, vamos al otro último cono, regresamos al primero, ajá, eso lo vamos a hacer por todos los conos, tanto en ascendente como en descendente, ajá, que hay que decir, que después de que toquemos el último, vamos a ir por el último, regresamos, tocamos el anterior, regresamos, siguiente, y terminamos, ajá, tres veces, todos los ejercicios que acabamos de poner, vamos a hacer, tres veces, bueno, esta es la secuencia del músculo, es decir, de forma básica, no, tres ejercicios tan, tan fuertes, o ejercicios que no se puedan realizar, y no son tantas reflexiones, ni tantos ejercicios, ajá, entonces, tampoco nos vamos a decir que se vayan a matar, o sea, es decir, que sus pies estén ágiles, y este también esté conectado, ajá, entonces, vamos a recapitalizar todo lo que acabamos, tenemos un calentamiento, esto es el calentamiento, un ejercicio de fuerza, y después tenemos la coordinación, que serían estos ejercicios de juego de pie, para el siguiente video, vamos a hacer ejercicios de desplazamiento, que nos hace falta para cumplir, pues bueno, una preparación adecuada, previo a un entrenamiento, ajá, entonces, eso sería todo en este video, nos vemos en el siguiente video. ¡Activate!